Casa de Troya nace por medio de mi padre, que llegó cuando tenía 14 años a Venezuela y de allí partió para Colombia. Ahí empezó con un pequeño negocio que se llamaba El Trapichito, que está ubicado en Palmira. Fue una especie como de negocio muy chiquitico y él por medio de ese negocio empezó a introducir los churros españoles en Colombia. Él luego ya empezó a ahorrar plata y ya empezó a fundar Casa de Troya. Todo lo que se vende aquí ha sido creado por él, inventado por él. Las empanadas de Casa de Troya él las inventó. Realmente ni en España ni en ningún lado existen, sino fueron inventadas por él. Él se vino por acá a la aventura, porque era un aventurero, pero no pensó que todos sus productos iban a ser tan famosos. Y iban a perdurar durante tanto tiempo, ¿no? Yo llevo enfrente de Casa de Troya 30 años, que fue cuando ya él murió y yo ya pasé a tomar parte de Casa de Troya. Casa de Troya. Casa de Troya tiene 94 años. Este año cumplió los 94 años. El cambio, pues realmente en sus productos no ha habido ningún cambio. Siguen siendo las mismas fórmulas, pues se ha cambiado en la decoración, pero las fórmulas siguen siendo las mismas. Casa de Troya se llama así porque la casa donde él nació se llamaba Casa de Troya. Era una especie de hacienda grande y tenía ese nombre. A él le encantaba Cali. Él era fascinado con Cali. De hecho, él nunca volvió a España. Solo iba una vez al año, durante un mes y nada más. Él siempre quiso quedarse aquí. Nunca quiso volver a España. La empanada de Casa de Troya está hecha de cordero, pollo y arroz. Yo creo que está posicionada porque todos nuestros productos son artesanales. Se hacen como se hacían antiguamente las cosas. No son como de fábrica, sino son todo lo que sale de aquí está recién hecho. Yo creo que por eso, porque salen frescas, calientes, tostaditas. Pues nosotros estamos utilizando mucho las redes sociales, Instagram, Face, la página. Porque en ese momento realmente todo hay que hacerlo como en línea. Ya eso de ir y comer a un establecimiento está muy difícil. De todas maneras, aunque abran todos los establecimientos, habrá mucha gente que todavía no tenga modo, plata para comprar. Entonces va a ser bastante difícil levantarse, ¿no? Ah, claro, pueden llamar aquí a Casa de Troya. El número de teléfono es 302-322-0312. Nuestro WhatsApp también es el mismo. Tenemos la página www.casadatroya.com Y tenemos en Instagram, arroba Casa de Troya en Cali. Yo creo que son los comentarios de mis clientes, ¿no? Que mis clientes hacen... Tengo clientes que creen que la empanada debe ser como un patrimonio histórico de Cali. Porque se creó casi con Cali y sigue, a pesar de tanto tiempo, siendo el producto estrella de Casa de Troya. Igual que nuestros sándwiches. Estamos ubicados aquí en la carrera cuarta con 12-03 en la Plaza de Caicedo. Y el teléfono fijo donde nos pueden ubicar es el 895-9071. No que los esperamos, que esperamos para brindarles cualquier tipo de domicilio que necesiten. Que aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias.